Astorga y la bañeza con Anaís Tirados. Trece y trece minutos y de nuevo estamos aquí. Doy la bienvenida de nuevo a José Alberto Benítez, por si acaso hay alguien que se acaba de incorporar. Buenos días, José Alberto. Buenos días, Anaís, de nuevo. Y vamos a extender un poco ya el tema del que hablábamos la pasada semana, de la Navidad, de los excesos de esos alimentos que ingerimos durante estas Navidades. Y la pasada semana hablábamos un poquito de esa comparativa, por ejemplo, de entretozos de turrón, bombones y otro tipo de dulces que comemos durante estas Navidades, comparativa en relación con el deporte que debíamos realizar para poder eliminarlos, por así decir. Y vamos a seguir un poco en esta línea. Cuando ya hemos cometido esos excesos, no hemos sido precavidos y los hemos cometido, no hemos sucumbido a la tentación de hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer, José Alberto? Bueno, lo que quiero es primero aclarar un poquito el tema de la semana pasada, porque aunque, por ejemplo, hicimos unas comparativas entre lo que sería tomar un trozo de turrón o incluso 100 gramos de turrón y cuánto equivaldría a eso en distintas disciplinas deportivas, en distintos ejercicios físicos, no hay que mirar nunca lo que se está comiendo en base a lo que podemos necesitar para gastarlo en otra actividad. Hay que pensar también en otras cosas. Eso es un error, porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los excesos no es que sean malos porque vayamos a acumular grasa y nos vamos a ver peor en el espejo, sino que los excesos ya son malos de por sí para nuestro organismo. Es decir, cuando nosotros cometemos un exceso, estamos dañando, aunque sea de forma leve, pero todo nuestro organismo, porque el funcionamiento que tienen nuestros riñones, nuestro hígado, nuestro páncreas, para poder eliminar ese exceso o poder metabolizar todo ese exceso, pues digamos que estamos haciendo que trabaje de más. Entonces, quiero dejar claro que todo exceso siempre va a ser malo de cualquier cosa. Pero bueno, que aún así, sí que es cierto que lo que quiero es dar una serie de pautas para que si se comete algún exceso de ese tipo, que no sea tan perjudicial para el organismo. Que seguro que se cometerá o se habrá cometido, porque ya esta semana ha sido la semana de cenas. Sí, y seguro que más de una ya. De hecho, lo primero que quiero comentar aquí, y que es un hecho bastante importante, es que además de abusar de la comida, no solo en las cenas y en distintos snacks que suelen ser comunes en Navidad, como dijimos que era el turrón o los bombones, también hay un exceso normalmente de alcohol. Entonces, también quiero un poco otra vez sensibilizar a la gente, aunque ya lo sepa, que el alcohol no es bueno. Hay que recordarlo. Pero que sepan que el alcohol además hace que se aumenten los triglicéridos, el colesterol, y luego pues eso puede llevar a enfermedades cardiovasculares e incluso neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer. Entonces, pues bueno, comentar un poco que, como hemos dicho siempre, aquí el exceso de grasa no es frente al espejo, que eso es lo de menos, sino frente a lo que sucede dentro de nuestro organismo. Entonces, el que luego uno desarrolle una diabetes tipo 2, pues puede luego degenerar y otra serie de enfermedades que son todavía más graves aún que la diabetes, que ya es grave de por sí, pero que todo luego conlleva, incluso se está estudiando, que distintos tipos de cáncer están relacionados totalmente con el estilo de vida, no solo con un alimento concreto, sino con el estilo de vida que una persona lleva y en ello influye, pues lógicamente, la alimentación que se lleva y si uno es sedentario o realmente se mueve. Entonces, bueno, dejando eso claro, el otro día comentábamos que más o menos, bueno, las tabletas de turrón suelen ser de unos 250, 260 gramos. Sí, lo comprobamos, lo mirábamos, sí. Y en 100 gramos tenemos unas 500 calorías, o sea que una tableta entera puede tener más o menos unas 1.200 calorías. O sea, si lo miramos así, y 1.200 calorías dan en comida buena, en comida saludable, dan para bastante. O sea, para que nos hagamos una idea. Para un día incluso entero. Sí, sí, sí. En algunas personas, para un día entero, tiene que ser una persona así bastante bajita y poco activa, pero puede ser incluso hasta que para una persona un día entero de su alimentación en cuanto a calorías se refiere, en cuanto a porcentajes de macromutientes ni mucho menos. En un trocito de turrón, más o menos, por ejemplo, tomamos que una ración son 25 gramos, que es un trocito muy pequeño, muy pequeño, pues habrá más o menos unas 120 calorías y de esas 120 calorías la mayoría son todo azúcares. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que la composición del turrón en los 100 gramos eran 56 gramos de carbohidratos, que casi todo es azúcar, y 29 de grasas. Entonces, lo que menos tiene son proteínas. Entonces, no es que haya un macronutriente que sea rey, pero sí que es cierto que aquí volvemos otra vez a lo mismo. Las dietas normalmente están, vamos, cuando digo dietas nos referimos a la alimentación que llevamos aquí ahora mismo, pues suele ser muy alta en carbohidratos, muy alta en grasas y muy baja en proteínas. Entonces, el turrón no favorece que se mejore ese tipo de alimentación. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a, por ejemplo, los bombones, pues los bombones, un bombón, por poner un ejemplo, un bombón tipo ferrero, tiene ya 72 calorías, de los cuales 11 gramos son de azúcar y 10 son de grasa. Entonces, para que nos hagamos una idea, comerte un ferrero es como comerte un huevo. Yo siempre pongo esto porque la gente cuando le hablo de un huevo siempre piensa que sacia muchísimo, pero luego un bombón no le sacia tanto. Igual se meten dos bombones o tres bombones. Seguro que con uno no queda gusto y se come dos. Exacto. Entonces, bueno, esto que nos quede un poquito claro. Siempre hablo en términos calóricos, no en términos de valores nutricionales, pues lógicamente es mucho mejor que te comas un huevo a que te comas un bombón. Claro. Pero bueno. Entonces, ¿se puede comer a lo largo de estos días algún trozo de turrón? Yo creo que esa es una de las preguntas que se está haciendo a alguno de nuestros oyentes. Bueno, según se lo estamos poniendo, no vamos a poder ni probar un poquito de turrón o un bombón. Bueno, pues sí que se puede, pero tenemos que controlarnos un poco. O sea, lo que no tiene sentido es que probemos todo lo que hay en una bandeja. O sea, eso es un error, sea como fuere. Pero bueno, si a lo largo de varios días pues tenemos la capacidad de solamente coger, pues pongamos que tenemos tres días seguidos en casa de un familiar y que bueno, estamos ahí de vacaciones y siempre hay una bandejita y tal. Si somos capaces de en esos tres días pecar entre comillas, que no me gusta esa palabra, porque uno no tiene que ver nunca la comida como un pecado, tiene que disfrutarla siempre, ¿vale? Eso creo que quede claro. Bueno, pero ese pecar entre comillas, que entendemos todos en qué acepción es. Pues si es capaz de hacerlo una o como mucho dos veces, pues oye, bien, no pasa absolutamente nada. Se puede permitir. Que se coja algo de eso. Siempre va a ser mucho mejor que si en una bandeja, por ejemplo, hay frutos secos, pues uno pique frutos secos. ¿Por qué? Porque lógicamente, aunque sean densamente calóricos, nutricionalmente son mucho mejores que un bombón. Pero bueno, que si alguien quiere tomarlo, que lo tome. Y luego lo que sí que voy a dar son unas pequeñas pautas que vendrán muy bien para estos días, que es, estos días la gente suele andar menos, hacer menos actividad. Cambiar sus hábitos, ¿no? Sí. Entonces, debemos intentar justo lo contrario. Entonces me dirá la gente, es que yo me voy a casa de no sé quién y a casa de mi tío, mi abuelo, no puedo hacer nada. Bueno, quizás disponemos de más tiempo libre, ¿no? También es cierto. Porque es una época en la que sí que... Lo solemos incluso desperdiciar más, no sé por qué. Pero el tema es que con una rutina que dure entre 15 y 25 minutos no hace falta más. O sea, de verdad que no hace falta más. Uno ya puede activar el cuerpo y hacer que a lo largo del día se quemen bastantes más calorías y que por lo menos, aunque haya un exceso, no sea tan grave para el cuerpo. Entonces, hay rutinas que cualquiera podemos hacer en casa que consisten... Voy a dar aquí dos o tres, pero bueno, el resto, en Bitónica, por ejemplo, yo he dejado enlaces y de hecho cuando suba el podcast de hoy, pues lo pondré también debajo. Pero bueno, una rutina que puede ser muy buena es una rutina combinada de varios ejercicios aeróbicos que uno puede ser sentadillas con el propio peso corporal, mezclado con jumping jacks, que son los saltos estos como de ángel también, que se llama. Tirando brazos. Eso es. Y flexiones que cada uno las puede hacer como quiera. Es decir, el que tenga fuerza para hacer la flexión completa la puede hacer completa y el que no, que lo haga con las rodillas apoyadas en el suelo. Si se combinan estos tres ejercicios de forma que, por ejemplo, se hacen 10 repeticiones o 15 de cada uno y se descansa muy poquito tiempo, el que sea cada persona tendrá un estado de forma, el que necesiten. Pues eso, repetidas veces, pues durante 10, 15 minutos. Eso va a quemar muchísimo en muy poco tiempo y es que no hace falta tampoco que hagamos más actividad. Y eso lo podemos hacer en cualquier parte. Ya has visto que yo no he dicho que se necesite ningún tipo de objeto ni nada. Es algo que se puede hacer directamente en cualquier sitio. Y que yo recomendaría que uno lo hiciera a primera hora, más que nada porque si lo hace a primera hora ya se lo ha quitado durante el día y no tiene que andar pensando en hacer eso. Pero bueno, lo pueden hacer cuando quieran. Incluso si lo quieren repetir dos veces al día, que lo hagan dos veces al día. Tampoco viene mal. No pasa nada. Pero bueno, es una idea, es una idea. Lógicamente también que la gente camine, que eso no va a venir nada mal, pero... Todo lo que sea ejercicio, por poco que sea, vendrá bien. Exacto, todo lo que sea moverse, va a venir bien. Y luego también quería concienciar con el tema que ya que lo dije antes del alcohol. Vuelvo otra vez a hacer una comparativa. ¿Qué es mejor, vino o cerveza? Realmente la industria del vino te va a decir que es mejor que te tomes un vino o una cerveza y la de la cerveza lo contrario. Mejor es que no entre alcohol en el cuerpo. Ninguna cosa de las dos. Pero si va a entrar, bueno, pues no pasa nada siempre que sea con moderación. Si a lo largo del día tomamos, no todos los días, pero algún día tomamos, por ejemplo, dos copas de vino en todo el día, pues bueno, no va a pasar nada. Y lo mismo con dos cervezas. Pero que no sea un continuo porque no va a ser bueno. Siempre tenemos que pensar que el alcohol es un tóxico que el cuerpo va a tener que desechar. Entonces, cuanto menos se le dé, mejor. Y luego en coputos calóricos, ya lo he dicho alguna vez, una cerveza mayoritariamente son carbohidratos, el vino igual también, que viene de la uva, son mayoritariamente azúcares. Y una cerveza con algo con alcohol, para que nos hagamos una idea, equivaldría a cómo tomarse unas dos rebanadas y media de pan bimbo, por ejemplo, o unos 55 o 60 gramos de pan. Qué bien lo vemos con estas comparativas. Exacto, porque así uno ya se imagina. Y uno me dirá, bueno, pues entonces, ¿cómo menos pan? Bueno, es una opción, o sea, no es que... Es una opción de tener en cuenta que todo va sumando. Claro. Si tú por lo menos tienes eso en cuenta y, oye, pues tiras menos de pan o lo que sea, pues mejor. Y así de recomendaciones generales, pues más o menos. Bueno, pues está muy bien de cara a esta semana pre-navideña y al fin de semana tenemos la noche buena, la Navidad. Si siguiéramos un poquito estos consejitos, seguro que no nos arrepentiremos a la próxima semana cuando nos sintamos un poquito peor. Eso es. Muchas gracias, José Alberto. Por cierto, todo esto a través de tu canal de YouTube. Eso es. También en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, ahí podemos encontrarte. En javefitness.com y ya ahí, a partir de ahí, entran en todas las redes. Muy fácil. Pues muchísimas gracias, José Alberto. Y que pases buena semana navideña. Nos vemos la próxima semana. Igualmente. Gracias, adiós. Venga, saludos.